Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a JSC Cuber, un video más. En este video, como ya lo vieron en el título, voy a hablarles de Friedrich reducido. Friedrich reducido es lo que sigue del método principiante. De hecho, Friedrich reducido no es un método completo. De hecho, por eso se llama reducido, porque el método completo se llama CFOP, o también conocido como Friedrich. Y Friedrich reducido es simplemente una parte de Friedrich. Esta parte de Friedrich obviamente sirve para armar el cubo más rápido, pero es sencillo porque solamente son unos cuantos algoritmos y esos algoritmos te pueden ahorrar mucho tiempo. Usualmente, lo que una persona al aprender el cubo hace es la cruz, luego esquina por esquina, luego las aristas de la segunda capa, y luego hace una cruz. En este caso, se llega hasta este punto exactamente, pero con Friedrich reducido, en vez de orientar las aristas de esta forma, y luego orientar las esquinas, y luego girarlas, lo que se hace es llegar a la cruz de esta forma, hacer la cara amarilla, en este caso la amarilla, sin importar cómo estén los lados, esta parte se le conoce como OLL, y por último, hacer esta última capa por medio de unos cuantos algoritmos, por algoritmos que muevan esquinas, en este caso voy a hacer un algoritmo que mueva esta esquina, esta esquina y esta esquina, esta ya está en su lugar, y haciendo algoritmos de aristas, que sería esta arista para acá, esta para acá y esta para acá. Entonces, es un algoritmo de Friedrich reducido, y terminamos el cubo. Si no me expliqué mucho, ahorita les voy a decir con mayor detalle, vamos a revolver el cubo hasta la última capa. Como les dije, Friedrich reducido se compone de OLL y PLL, OLL es hacer la capa amarilla en este caso, y PLL es hacer el resto de las piezas con la capa amarilla resuelta. Casos de OLL hay 7 en Friedrich reducido, y consisten en que siempre tienen que estar estas 4 listas orientadas, tiene que haber una cruz. Hasta este momento, creo que todas las personas que arman el cubo saben hacer esta parte, hacer la cruz, y aquí como les digo, en vez de orientar las aristas, para después orientar las esquinas, lo que se hace es, sea como sea que esté esta parte, siempre y cuando estén estas 4 aristas orientadas, es decir, una cruz, siempre que esté esta cruz, hay que resolver la cara amarilla. Hay 7 formas en que esta parte, esta capa, te puede quedar siempre y cuando estén 4 aristas orientadas, que, bueno, se las voy a ir diciendo conforme pasa el video, y obviamente entre más quieran bajar, pues más necesario es que aprendan estos casos. Vamos a empezar con el primero, déjenlo pongo. El primer caso se conoce como ZUN, y es este caso. Este caso consiste en que está esta cruz, obviamente, como los otros 6 casos, pero esta esquina está orientada, está apuntando hacia arriba, y esta está apuntando hacia el frente. Así se reconoce fácilmente, con esta cruz, la vista hacia arriba, y esta hacia el frente, pero también podemos ver que esta apunta a la derecha, y esta hacia atrás. Entonces, este primer caso, se hace desde este ángulo, y lo que se hace es esto. Una vez más. El siguiente caso, el segundo, es un caso un poco similar, porque, bueno, vemos que hay una cruz y una lista apuntando hacia arriba, pero, en este caso, lo diferente de esto es que aquí, esta esquina no apunta hacia el frente, sino a la derecha. Este caso se puede también ubicar desde esta parte, que es una cruz, y esta apunta hacia arriba, y esta esquina hacia el frente. Entonces, zoom era así, pero con esta hacia el frente, y anti-zoom es de esta forma, pero con esta hacia el frente. Este caso es anti-zoom, como ya les mencioné, y se hace desde este ángulo. Este bloque va en la parte derecha de atrás, y se hace esto. Una vez más. Este siguiente caso es muy sencillo y muy fácil de reconocer también. Es una cruz, no hay esquinas orientadas, es una cruz nada más, y dos esquinas apuntan hacia el frente, y dos hacia, bueno, hacia atrás. En este caso se puede hacer desde aquí, o desde acá. Realmente no importa si es en cualquiera de estos dos ángulos. No se hace desde aquí, ni desde acá, obviamente, sino desde aquí, o este ángulo, y lo que se hace es esto. Para aprendérselo más fácil es hacer F, y tres veces este movimiento. Una vez, dos veces, y regresar F. Este siguiente caso es muy similar, ya que también es una cruz sin esquinas orientadas, pero aquí dos esquinas apuntan hacia el frente, y desde este ángulo, dos esquinas apuntan hacia los lados. De esta forma, hacia el frente y hacia los lados, en vez de hacia el frente y hacia atrás. Entonces, este caso se hace desde este ángulo, con estas dos apuntando hacia la izquierda, y es muy sencillo, se hace de esta forma. Una vez más, un poco más lento. Este siguiente caso es muy usual, realmente toca muchas veces, y hay muchas formas de hacerlo. De hecho, se puede hacer combinando zoom y anti-zun. Les voy a decir rápidamente esta forma, sin anotarla ni nada, porque es muy sencilla. La forma que yo más recomiendo, y que se utiliza más, es la siguiente, pero les voy a decir cómo es con zoom y anti-zun. El caso se ubica porque es una cruz y dos apuntando hacia arriba, dos esquinas, y dos hacia el frente, y bueno, el caso sencillo que les digo de zoom y anti-zun es desde este ángulo, se hace esto, zoom. Y, bueno, se rota el cubo y se hace anti-zun. Es un caso muy sencillo, pueden usarlo obviamente, pero también hay otra forma que, bueno, puede ser un poco más difícil al parecer, pero realmente creo que es más óptima, si se practica mucho, es desde este ángulo igual, haciendo esto. Una vez más. Este siguiente caso es muy, muy parecido, pero lo que cambia es que estas dos esquinas apuntan hacia los lados, hacia la derecha y hacia la izquierda, en vez de hacia el frente, y lo que se hace es esto, desde este ángulo, en muchas formas, pero desde este ángulo, que es uno muy sencillo, un caso muy sencillo, es hacer esto. Una vez más. Este es el séptimo caso y último de OLL, de Friedrich Reducido, y, bueno, se ubica desde cualquier ángulo de esta forma. Es como un rombo, es un rombo un poco raro, como un 8 también, y, bueno, una forma muy sencilla es desde este ángulo, se hace ubicándolo con esta esquina hacia el frente y esta hacia la derecha, aquí está el rombo, hacia el frente, hacia la derecha, y lo que se hace es esto. Una vez más. Antes de pasar a PLL, les quiero dar un consejo, dos consejos de OLL, obviamente esto no pertenece a los siete casos, pero es algo extra, es algo que les quiero aconsejar, ya que tenemos que llegar a la cruz, pues tenemos que saber que siempre te puede tocar un caso con un punto, con dos aristas así, con dos aristas como línea, y, bueno, la cruz hecha. Entonces hay cuatro casos, cuatro formas en que te puede tocar el cubo, una vez que acabas tus dos primeras capas, y cuando te toque este caso, para que no tengas que hacer muchos movimientos, lo que te recomiendo mucho, es poner estas dos aristas, obviamente no importan las esquinas como están, siempre cuando estén dos aristas nada más orientadas de esta forma, juntas, se pone desde este ángulo, en esta parte, esta aquí y esta acá, para orientar estas dos aristas, y hacer la cruz, se hace este movimiento. Si algunos movimientos les cuestan trabajo, pueden checar en la descripción un video de Finger Tricks, los Finger Tricks son los movimientos para mover rápido el cubo, les se los recomiendo mucho, les puede servir para hacer estos movimientos de, bueno, dos capas, entonces sí se los recomiendo, y el otro caso es cuando les toca, pues ninguna arista orientada, cuando les toca un punto, aquí lo que pueden hacer, es un algoritmo muy sencillo, de hecho son dos algoritmos combinados, no importa donde lo hagas, siempre y cuando sea, pues con la amarilla, en este caso hacia arriba, con el punto hacia arriba, es hacer este caso, que de hecho, puede que muchos ya lo sepan, y es para cuando te toca la línea, la línea horizontal, de hecho se los voy a poner, cuando te toca la línea, lo que uno hace es esto, entonces si te toca un punto, pues lo que se hace es ese algoritmo, y el de dos piezas juntas, el que les acabo de enseñar, y bueno, queda su cruz, entonces bueno, ya les enseñé los siete casos, vamos con los casos de PLL, que son menos que OLL, como les mencioné ahorita, en todo esto que llevo del vídeo, pues OLL sirve para hacer la capa amarilla, siempre les toca uno de los siete casos, y se hace la capa amarilla, sin importar cómo está aquí, obviamente hay posibilidad, de que todo quede resuelto, pero no es tan usual, entonces lo que se hace, ya con Friedrich reducido, es después de OLL, la parte de PLL, que sirve para mover, tanto esquinas, como aristas, como sabemos, estas aristas, no se pueden cambiar, al lugar de las esquinas, ni las esquinas, a las de las aristas, entonces, hay algoritmos únicamente para aristas, y hay algoritmos únicamente para esquinas, hay algoritmos que mueven, estas tres esquinas, por ejemplo, hay algoritmos que mueven, estas tres aristas, por ejemplo, y también hay algoritmos, que mueven pues todas las piezas, pero en Friedrich reducido, pues simplemente es suficiente, es necesario, simplemente aprender, unos cuantos algoritmos para las esquinas y unos cuantos para las aristas aún así les voy a enseñar otros que muevan tanto esquinas como aristas, pero esos ya no son tanto como para free disk reducido, son un poco más aparte, sin embargo son fáciles voy a armar el cubo rápidamente y les voy a enseñar los 6 casos de PLL de free disk reducido que bueno, son 2 para esquinas y 4 para aristas al final como les digo les voy a enseñar otros casos fáciles que son para esquinas y aristas y bueno, vamos a empezar primero con este caso este caso es de esquinas, el primer caso y lo que hace es simplemente mover 3 esquinas lo que hace es mover esta esquina precisamente a esta parte esta esquina a esta parte y esta acá a este caso se le conoce como la A en este caso la esquina de aquí ya está resuelta y bueno, obviamente ahorita es ignorando que las aristas están resueltas obviamente casi siempre toca que las aristas también están en otros lugares, que no es el correcto pero por eso les voy a enseñar casos para esquinas y para aristas, para bueno, hacer parte por parte, primero este de esquinas es bueno, con esta esquina en este lado lo que se hace es esto, es voltear el cubo y se hace esto una vez más vamos con el segundo caso de esquinas este caso es un poco extraño y de hecho puede ser un poco complicado para algunas personas es normal porque es un poco largo y bueno, un poco confuso donde hacerlo pero bueno, lo que hace es cambiar esta esquina a este lado y esta esquina a este y acá atrás esta esquina a este lado y esta esquina a este entonces se mueven de esta forma y de esta forma y bueno, ¿cómo se coloca? no se coloca en las partes donde están opuestas las esquinas de esta forma sino en esta parte en estas partes donde no tienen ninguna relación en esta parte o en esta parte y lo que se hace es esto es un poco largo pero apréndanselo por partes también les dejo en la descripción un video de cómo aprender casos fácilmente para que les ayude a aprenderse esto apréndanselo como les digo por partes puede ser por dos partes por tres partes pero bueno es más recomendable que aprendérselo todo completo el caso y empieza de esta forma en esta parte o en esta se hace esto es un poco largo pero con la práctica se puede hacer muy rápido como les digo pues chequen el video de FingerTricks y bueno pueden hacerlo mucho más rápido vamos con los últimos cuatro casos que son únicamente aristas déjenlo resuelvo a este siguiente caso se le conoce como la U y consiste en que obviamente las esquinas están resueltas este caso solamente es para aristas como les digo está esta barra esas dos en su lugar estas dos esquinas y esta arista se mueve para acá esta para acá y esta para acá de esta forma en círculo y se hace esto una vez más el cuarto caso es muy similar pero bueno igual es una U pero en vez de que sea de esta forma es de esta forma es de esta forma igual en círculo pero de forma opuesta esta arista va para acá esta para acá y esta para acá entonces igual se pone aquí igual se ubica por esta barra hecha y se hace esto una vez más y un poco más lento y un poco más lento y un poco más lento este siguiente caso es el caso de la H y bueno no estoy seguro por qué se le llama así y bueno obviamente las esquinas están en su lugar resueltas pero las aristas se cambian de esta forma de forma opuesta estas dos y de forma opuesta estas dos entonces es muy sencillo de ubicar en cualquier parte se puede hacer y lo que se hace es esto este caso es un poco difícil de hacer rápido si aprenden a hacer finger tricks rápidamente se les va a hacer mucho más sencillo por eso les digo que bueno pueden ver el video pero haciéndolo sin finger tricks pues realmente sería de esta forma es exactamente lo mismo hacer esto con estos dedos y se hace así es haciendo este movimiento el siguiente y último caso es el caso de la Z y es similar a la H pero en vez de que se muevan de esta forma de forma opuesta se mueven de forma adyacente están juntas por así decirlo esta acá y esta acá y esta acá y esta lista acá se hace desde este ángulo y hay varias formas de hacerlo también igual es muy sencillo si saben los finger tricks y bueno se hace de esta forma una vez más un poco más rápido sería así esos casos anteriores fueron los básicos para Friedrich el lucido pero bueno este caso mueve esquinas y aristas este caso es extra como les menciono voy a enseñarles dos que mueven esquinas y aristas y bueno este caso es la T mueve esta esquina acá y esta acá y esta arista acá y esta acá como una T entonces es muy sencillo es muy básico y es muy importante en este método entonces bueno se hace de esta forma desde este ángulo un poco largo pero vale la pena te ayuda mucho el segundo caso igual mueve esquinas y aristas pero en vez de que sea de esta forma es como una Y como una Y se le conoce de hecho así como la Y o como la Y y mueve esta esquina para acá y esta para acá y esta arista para acá y esta para acá como una Y y bueno se ubica de esta forma se hace desde este ángulo y aunque sea un poco largo como les digo pueden aprenderlo por partes la primera parte sería esta y la segunda sería esta voy a hacerlo un poco más lento primera parte sería de esta forma y la segunda parte de esta forma ahora que ya sabemos todos estos casos voy a revolver un poco la capa de arriba y bueno vamos a ver cómo se pueden combinar estos casos por si tienen la duda voy digamos acabando la última capa y aquí aunque este algoritmo que les enseñé no es completamente free-ditch reducido pues funciona para hacer la cruz entonces ubico estas dos aristas que están aquí hago el caso que les mencioné y ahí se la cruz y me tocó zoom entonces hago zoom y bueno puedo ver que en este caso las esquinas están en su lugar a veces puede que toquen de esta forma y bueno puede que pienses que no están en orden pero realmente sí solamente es cuestión de ir viendo entonces solamente tocó hacer aristas este caso es la Z y se hace de esta forma voy a ver otros dos casos voy a revolverlo un poco más y bueno aquí me tocó de esta forma hago aquí el algoritmo que les mencioné me tocó este caso otra vez me tocó la U pero bueno como pueden ver aquí moví las aristas voy a enseñarles ahora un ejemplo en que se muevan tanto esquinas como aristas aquí me tocó el punto y bueno lo que se hace como les digo es en esta parte o en la que sea este caso luego aquí me tocó este caso de OLL y en este caso las esquinas no me tocaron todas en su lugar pero veo que están estas dos en su lugar y estas dos se tienen que mover entonces puedo aplicar la T por ejemplo la T mueve estas dos si aplicara la A movería tres y si aplicara la E movería estas dos y estas dos entonces aplico la T y me tocó la U ya están las esquinas en su lugar me tocó la U que es de esta forma y termina el cubo entonces esto es mucho más sencillo que realmente ir girando las esquinas ir orientando aristas como el método principiantes esto es lo que sigue del método principiantes lo que sigue después de Friedrich reducido es aprender todo Friedrich que sería bueno full Friedrich y bueno hay más cosas ahorita les enseñé nada más algunos casos de OLL y PLL pero hay muchos más entonces estos son los básicos el chiste es forzar los casos el chiste es que si te toca un punto llegues a la cruz lo más rápido posible si te sabes apenas cinco casos de OLL de los siete pues forza tu caso a uno que te sepas haciendo varios algoritmos pero bueno realmente eso sería todo muchas gracias por ver mucha gente me había pedido este video si tienen más dudas díganme y bueno nos vemos en el siguiente video si quieren comprar este cubo está disponible en JS Store el link está en la descripción es una tienda mexicana que hace envíos a todo el mundo entonces bueno muchas gracias suscríbanse y nos vemos en el siguiente video hasta luego y nos vemos en el próximo video